Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con la agrupación Talento Emergente. ¿Cómo se sienten chicos? Bueno, nos sentimos muy felices de haber recibido esta invitación y por compartir tanto con la Academia Belán Cazar, que es la que nos ha invitado por este tiempo y hemos disfrutado mucho sus presentaciones. Somos una academia, le vamos a presentar un baile comercial del Fashion Rock. Estamos presentando aquí en este lugar el día de hoy. Bueno, nosotros somos una academia que tiene 5 años de haberse formado. También somos una academia integral, o sea, no solo bailamos, también nos formamos como actuación, baile, canto y muchas cosas más. ¿Y cuáles son sus redes sociales? Bueno, en el Instagram nos puede encontrar como arroba, la movida Talento Emergente, y en Facebook, Talento Emergente. Gracias. ¿Quiénes son? ¡La Talento Emergente! ¡Suscríbete!